Buenos días, ¿cómo están? Oigan, se supone que ahorita iban a venirme a poner el columpio allá en la esquina, pero pues ya mi papá me dijo que no se sabe si le va a dar tiempo de llegar porque pues ya son ya son la una de la tarde y se supone que venían temprano, entonces quién sabe si vengan o no vengan. Me dijo que ya venía, pero a todos modos yo me tengo que ir como a las dos a más tardar, entonces ya son la una, no creo que les dé tiempo de ponerlo, la neta, pero pues bueno, yo ahorita me arreglé, estaba de chill, me maquillé, me tomé mi tiempo la verdad, me veo igual, pero más relajada, desayuné, todo delicioso. Ahorita voy a ponerme a grabar contenido, me puse aquí para que me diera el sol directo, pero la neta creo que no es buena idea, me voy a ver así todo en las stories porque son un patrocinio y estoy trabajando con Linio, no sé si lo conozcan, es como, es una tienda donde venden, esto no es patrocinado, ¿eh? Y yo lo conocí apenas y Adrián me dijo, no manches, es grandísimo y me van a dar cupones así para comprar cosas del pisito, entonces estoy feliz. Bueno, entonces me voy a poner a grabar el contenido, a trabajar y al ratito nos vemos. ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, oigan, ya no les hice una actualización de lo del columpio, pues les cuento, no se pudo, no se pudo poner, es algo, ¿cómo se le digo? Arquitectónicamente hablando, no sé, ¿cómo se explica eso? El chiste es que está hueco el techo, entonces no se puede agarrar bien la cosa que le van a poner, entonces van a atravesar todo el piso y van a hacerlo en el roof garden, no sé si me expliqué, pero eso ya lo van a hacer mañana, entonces no se pudo hoy por esa razón, mañana ya se los voy a grabar, hoy no se hizo nada, se quedó todo regado en mi recámara y pues ya de ahí fui a comer con mi familia y me vine a ver a Adri, que aquí está, porque tenía como 100.000 años sin verlo. Como antier nos vimos. No es cierto, la última vez que te vi fue el lunes antes de que viniera la youtuber a trabajar, o sea, hoy es viernes. Pero nos vimos el miércoles también. ¿Cuándo? En Spider-Man. ¡Ay, sí es cierto! Bueno, pero nada más vimos la película. Ah, eso sí. Y ya, o sea, como que, no es como que hablemos o así, o sea, ya hemos hablado. O sea, sí hablamos. O sea, sí, pero como que vimos película, pues. ¡Ay, sí es cierto! Yo le dije a mamá, no, llevo una semana sin ver a Adri. Y ya, pues vine a verlo, porque pues si no vengo, no viene. Yo, a ver, yo siempre voy, me veo bien raro. ¿Por qué? Pero yo siempre voy a verla, aunque me tarde media hora o 40 minutos en llegar a su casa. Eso sí es cierto. Pero bueno, ahorita estoy en su casa. No manches, estoy bien jodido ahorita. A ver, oigan, Adri se está haciendo el blanqueamiento dental, porque según él, este, está de que tiene los dientes amarillos. Yo, no. Ay, hasta tú me lo dices, no digas. Claro que no, yo siempre te digo que no. Y se está haciendo el blanqueamiento, y a ver, ¿cómo estás ahorita? Sonríe. Pero sonríe así bien. Ya es bien. A ver, tú foto delante. Es que nunca sonríes bien. A ver, enséñala, enséñala. Aquí no enfoca, ahí está. Pues aquí se ve blanco. No se ve blanco, se ve amarillo. Es que en la cámara se ve un poco blanco, o sea, en la cámara sí se ve blanco. ¿Tú lo tienes aquí enfrente? No, sí, sí se ven amarillos, la verdad. ¿No que no? No, o sea, pero en la cámara se ve blanco, ve. Ah, sí, se ve blanco. Se ve más así. Pero se ve en medio, te paso esta partecita para que la agregues, ¿no? Ándale, pásame la foto. Pero todos modos te van a ver más blancos los dientes. Pero ya se te ve mucho más blanco. Ah, mira, póntelos junto. ¡Hala, sí, un buen! Sí, se nota la diferencia. Pero cañón, amor. ¿Meta? Sí, cañón. Ahorita te voy a enseñar el clip. A ver. A ver, saca esos pasos. Se burlaron. Vinimos a comprar. Estamos en la cena de mi familia. Ya ven que los viernes yo ando con mi familia y hoy me traje a Ladris. Y vinimos a comprar una paleta o algo así, Aloxo, porque se nos antojó. Hoy traigo una sudadera vintage de mi mamá. Vean. Es de Disney y es del año... ¿Qué año dice? 2000. Año 2000. Esta sudadera tiene 20 años. Imagínense. Yo escuché donar. Miren lo que compramos. Unboxing. Estas te las compramos a mi familia. Esta de ellas las cogió una Magnum de almendras, porque las de almendras son got. Got. Y yo me compré esta choco crema. Al revés. Es que yo quería una solera de fresa, pero ya no había. Y pues se me antojaba algo de fresa, entonces pedí esta a ver qué tal. Al rato les digo si like o no like. Fuerte. ¿A poco? A ver, chifla. ¿Están conmigo? ¿Ah? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Oigan, pues la neta, ya estoy en casita. Todo muy cool el día de hoy, pero les quería decir que te les quiero enseñar cómo está aquí. Ya ven que les dije que se intentó poner el columbio ahí arriba, pero pues no se pudo. Dejaron todas las herramientas aquí. Y mañana van a ser aquí temprano. A ver si se logra. Ya van a traer diferentes materiales. Y bueno, pues si se logra, ya lo verán en el próximo vlog más. Y pues nada. Gracias por un video más. Por seguir aquí. A los que siguen, porque sé que pues también es cansado ver videos diario. Pero para los que siguen aquí, los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo vlog más. Adiós. Jiji. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos amaneciendo un poquito de malas. Estamos de malas. Acabo de terminar de editar y ya se está subiendo el video de Carla's Notes del día de hoy, que es sábado. Y estaba por editar el vlog más que se sube hoy, que fue el que grabé ayer viernes. Pero de verdad que esta computadora, la Mac, es que los vlogs los he editado acá y los que son de Carla's Notes allá, porque esos son un poco más pesados. Entonces, me está desde hace semanas dando problemas mi computadora chiquita. Está llena de virus, según nosotros, Adri y yo. Él me dijo de plano, formateala de toda, o sea, completa, bórrele todo. Es la única manera en la que se va a salvar, porque vean lo que me aparece. Esto obviamente es un virus. O sea, este mensajito nunca lo saca la Mac. Está virus y vean, dice vaciando el basurero desde ayer en la noche. O sea, y está esta cosita así. La reinicio y me vuelve a salir eso. Entonces, ya no me queda de otra. Ya no la puedo usar, está trabada. Y me rehuso a comprar una nueva Mac ahorita. ¿Por qué? Porque están súper caras. Entonces, esta Mac ya lleva años conmigo, pero aún así, sé que puede dar al patallón. Bueno, entonces, estoy viendo un video ahorita que dice cómo reiniciar tu Mac de fábrica. Entonces, voy a ver esto y ahorita les actualizo. Sí. A ver. Déjenme, sigo. Recuperación de Mac. A ver. Decía que pase. Ahorita, espérenme. Bueno, les presento mi cara. Me acabo de... Bueno, no me acabo de despertar. Ya llevo varias horas despierta, pero todavía no me baño ni me arreglo, porque me paré directo a editar los videos. Eso es lo que hago los sábados. Hoy ya estoy de vacaciones en derecho, entonces no tengo clases hoy. Este, pues ya acabé, creo. Y el chavo al final dijo, por cierto, va a tardar muchas horas en instalarse de nuevo. Y en efecto, me aparece esto. Me aparece. Va a tardar 2 horas 17 minutos más aproximadamente. Entonces, no voy a poder utilizar mi Mac en 2 horas. Vean, se supone que van a perforar. Abajo está el cuarto. Y va a salir aquí arriba el hoyo. Y aquí van a ponerle una tuerca. Y luego van a poner cemento para que no pase el agua también. O bueno, no sé qué le van a poner, no me crean. Pero el chiste es que para que tampoco pase el agua. Pero, pues a ver qué rollo. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Sí, ahí está el hoyo. Ah, huevo. Pero tiene... Está como tapado, ¿ya viste? No, pues es de la polvo. No, pegué. Mi comita. Yo me la... Yo me la voy a decir y me la metes. Usted me la metes. Ojalá. Se escucha bien. Usted le hizo los dos. A ver, voy a ver. Me gustaría que me dijeras hasta dónde, Copa. Bien rapidísimo. A ver. Ah. Oye, ¿qué pasó con el gatito? ¿Qué daba para acá? Ya le encontra... Encontramos a su dueño. Ajá. Ajá. No sé qué bien que le compré un gollacito. Se lo robaron. Fue bien chistoso porque... Hace cuenta que un día, el sábado, de hace dos semanas creo, mi hermano me manda mensaje. Me dice, mira esta publicación en Facebook. Y hay una señora que decía, oigan, estoy buscando a mi gatito. Igualito, la foto igualita, o sea, idéntico. ¿En serio? Lo encontramos hoy, entonces no creo que sea el que tú me dices, pero se parece mucho. Y ya digo, ah, bueno. Y luego me volvió a subir y me dice, oye, ¿de cuántas son las fotos? Ajá. Y le digo, de hace como dos días. Y me dijo, ay, nosotros lo encontramos hoy en la mañana, sí se aparece mucho. ¿Dónde lo encontraste? Ajá. Le quitaron su collar y todo, se escapó y andaba perdido buscando ayuda. ¿Pero qué chiquitos de nuevo nos encontramos? Y le mandé las fotos, el video y todo. Lo bueno que, pues, por Facebook, ¿no? Ajá. ¿Qué hago, compa? Sí, por el bordo. ¿No le quitamos otro el bordo? Más o menos. Yo creo que hasta más, porque se va a estirar, ¿no? Sí. Entonces, ¿vamos a su brazo? Ajá. Es que ustedes pesan más, a ver, ¿no? No, está muy chingón, ¿eh? Ajá. A ver. Ahí quedó. Espérate. Espérate. Ajá. Ajá, sí, ahí está bien. Está chido, ¿verdad? Más, ¿no se rompe estas? Ajá. Son cuatro. Si quieres, le quitamos manos para que todos no saltan. No, creo que está bien para... Para bajarme, porque si está más alto me va a pasar. Sí, sí, te va a pasar. Sí, ahí está súper bien. Bueno, pues ya se logró. Ahorita que limpio bien les grabo ya el final. Y ahorita lo siguiente va a ser la regadera. Ya ven que les había dicho que quería cambiarla a una cuadradita, porque la verdad es que esta siento que nada más... O sea, la potencia está padre, pero siento que como está bien chiquito el circulito, está algo así, siento que nada más me moja un cachito de mi cabeza. Entonces siento que no me abarca. Entonces me la van a cambiar a una que ya compré. No se pueden conectar las dos, compadre. No, es mi rollo. ¿Qué tal? Mira, goteo. Ajá. Ah, mira. Chula. Ya no sé, de verdad no me la van a creer. Les voy a contar, ¿ok? Pues resulta que... Bueno, ya me pusieron el columpio. Ya se fueron, se acaban de ir. Tengo que limpiar, obviamente. Pero pues al final de cuentas se logró. La tabla roca no fue suficientemente fuerte como para no poder mi columpio. Estoy súper feliz. Y ya me acosté, bueno, ya me senté y está súper cómodo, la neta sí me gustó un buen. Y bueno, otra cosa de lo que les quería contar es que ya tenemos nueva regadera. Vean. Y es que estoy en shock. Ahorita les cuento por qué, miren. Aquí está, es cuadradita y está muy chida. Pero, a ver, les voy a explicar qué es lo que pasa en esta situación. Pues resulta... Me voy a poner así. Resulta que, no sé si se acuerden, en los primeros vlogs de cuando me mudé... Ay, está sucia a mí, está. En los primeros vlogs, no sé si se acuerden, cuando apenas me estaba viniendo a bañar aquí, que venía al gym, me bañaba y me quedaba allá, luego me regresaba, todavía no vivía aquí. Les conté, cuando puse el gas, que el agua estaba media rara, porque yo me bañaba en dos intervalos de cuatro minutos. ¿Por qué? Porque abría la regadera, salía el agua caliente bien, duraba cuatro minutos y luego salía fría. Por alguna razón de Dios, salía fría. Y entonces yo tenía que cerrarle la regadera, volverla a abrir, esperar a que se calentara y duraba otros cuatro minutos. Y así estuve, dos meses llevo bañando, o sea, llevo un mes viviendo aquí, pero llevé como un mes viniendo a bañarme aquí. Entonces dos meses me estuve bañando en intervalos de cuatro minutos. O sea, al principio me chocaba porque yo no estaba acostumbrada a eso, pero luego me dije, pues ya, o sea, ¿qué me queda? Así es el calentador o bueno, así es el agua, ¿no? Y llevo dos meses bañándome así, en cuatro minutos y cuatro minutos. O sea, me tardaba ocho minutos en tratar de bañarme así completa ya. Y ahorita que vino Deme, que es la persona que le sabe a todo esto, le platiqué la situación y me dijo, ah, no, pues nada más hay que calibrar el calentador. Y yo, ¿cómo que calibrarlo? Y ya me explicó cómo, o sea, lo llevé allá abajo al calentador y le dije, no, pues es que no solamente tiene dos botones, o sea, no tiene más. Me dijo, no, pues es que hay que calibrarlo. Y ya, ¿quién sabe qué le hizo? O sea, nada más le cambió un botoncito porque no dice tiempo ni nada. Vean, les voy a enseñar. Ya me quiero bañar, o sea, me acabo de terminar de bañar hace rato, pero me quiero bañar. Ya quiero que sea mañana para bañarme y sentir la deliciosa regadera que tengo ahora. Y estoy muy feliz de terminar de arreglar porque nada más me faltan mis pestañas, que no me las he hecho. Y me veo así. Entonces me voy a terminar de arreglar porque, pues voy a ir a ver a mi mom's, a ver qué tal, a ver qué dice, y ya. Aunque te voy a decir algo. Oye, ven, la próxima semana nos vamos a ir de Navidad con la abuela. Y tú te vas a quedar con Adrián. Y... Sí, mi amor, te vas a quedar con Adrián. Y te tienes que portar bien, ¿eh? Él te va a cuidar. Y te va a alimentar, y te va a limpiar la coluchis. ¿Ok? ¿Te gusta? Pero te portas bien, ¿ok? ¿Qué? ¡Hola! Actualización. Ya es sábado por la tarde. Y Adri, a qué fuerza, quiere que pongamos... A ver, espérame, déjame, me pongo el cinturón de seguridad porque no lo traigo. ¿Aquí estás bien? Voy, voy, voy. Oh, mierda. Aquí vamos, otra vez. ¿Y sí? ¿Qué onda? Tampoco que hay alguien adelante, ¿eh? Que está estorbando. Entonces, Adri quiere que ponga fuerza pino este año. Y yo no soy de la edad. Las voy a ser sincera, a mí no me encanta Navidad. O sea, no soy grinch de que lo odie, pero no son mis épocas favoritas del año. O sea, me gusta la vibe y todo eso, pero las fechas como que... O sea, me dan igual, la verdad. Entonces, este... Pero Adri sí quiere que ponga pino. Dice que es muy importante porque es mi primer año en el pisito. Entonces, él me va a prestar... Ya me lo fue a dejar, de hecho, lo tengo allá. No sé si salió en un bloco. ¿Salió, no? Creo que sí salió. Cuando fuimos a limpiar. Ah, bueno, cuando... No, creo que ya no lo puse. Sí, ¿qué dije? Ya llegó la Navidad. Sí, por eso, pero ya no puse el clip. No, sí lo pusiste. Sí lo puse, ah, bueno. Yo veo los vlogmas. Bueno, el chiste es que el pino ya está allá. Me lo prestó porque él tiene dos en su casa. Entonces, este... Hoy pusieron... Ustedes pusieron el blanco, ¿no? Entonces, me prestó el verde. El chiste es que vamos a ir a comprar todo lo que se necesita. Realmente no le pienso poner tanta cosa porque no quiero gastar mucho dinero en eso. ¿Qué onda? Pero bueno, solamente vamos a ir a comprar esferas y luces. ¡Hola! Oigan, estamos afuera de Walmart porque vamos a comprar las esferas navideñas. Me puse una overola ahorita, me pasé a cambiar porque pasábamos a dejar la computadora y eso. Este me lo compré en un lugar de segunda mano y la neta no me encanta. Como que se... Como que se llama un bach aquí algo. No sé, no es mi hit, pero... Pero me encanta que se vea como que es outfit de overola. Entonces, pues, lo vamos a usar por hoy. Espero, voy a tomar una foto al cielo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí. Mi cámara murió por la batería, pero bueno. Bueno, si ven este fondo es porque ya vieron el video de Dani Hoyos. Este video va a salir mañana en la noche. Entonces, me imagino que ya pase. Entonces, ya está el video arriba. Y, pues, sí, vino esa vez que digo que... Lo menciono de la youtuber, la youtuber. Bueno, pues es que ella vino a pintar la pared. Les voy a dejar a continuación unos clips que grabé en ese día del vlog más que no se los había subido. Porque, pues, obviamente era más sorpresa. Aunque muchos de ustedes lo adivinaron. Porque ustedes son unos stalkers profesionales. Pero bueno. Le voy a dejar unos clips a continuación. De ese día. Vamos a ponerte y... ¿Quién sale mejor uno aquí? A ver, suéltalo. ¡Te arreglamos la cortina! Señorita, listo. Nos pueden calificar la aplicación. Bueno, pues vamos. Dani acaba de llegar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, pretty people! Este de mi vlog más va a salir... ¿Quién sabe cuándo? Creo que el domingo. Sí, oiganles que ustedes tienen que entender que a veces hacemos cosas por sorprenderlos. Entonces, pues, esto va a salir hasta el domingo. Sí, o sea, hoy es 14 de diciembre. Un día después de Taylor Swift. Un día después de Taylor Swift. Amiga íntima de Taylor Swift. Y bueno, pues ahorita me voy a ir a casa de mis papás. La voy a dejar sola porque, pues, obviamente sorpresa. Yo me comen las ansias de saber qué onda. Pero regresas para que comamos sushi. Sí, obvio. Regreso y ya. ¡Qué emoción! Pero bueno. Ya sé. No les voy a poder grabar nada del proceso, obviamente. Pero para eso... Yo estoy con Luke nuevo y tú también. No, mira mi raíz. No, mana. El chiste es esto. El chiste es esto. Bueno, entonces no les voy a grabar, obviamente, el proceso. Pero, ella sí. Entonces, vayan a ver su canal. ¡Oh, thank you! Ahí va a estar todo el proceso. Y ya, al final, les grabo el vlog más, ¿vale? Nos vemos al rato. Despídete. Ay, los amo. Ya sé. Es que mi hija... No puede grabarles nada, literal. O sea, me salí, acabo de llegar y chismeamos. Y ya. Pero todo lo van a ver en su vlog. Ya, obviamente, ya reaccioné a mis paredes hermosas. Que ahorita se las voy a enseñar que se vayan. I love you. Te gustaron. Hola, Aurora. Pero, bueno, ten buen viaje, amiga. Te amo. Esta es tu casa y puedes regresar cuando quieras. ¡Ah, seguro! Si tú me dices eso, yo hago mis maletas. Ponme una cara. El clima está bueno aquí. Sí, oigan, yo llegué y dije, la playa. Aquí ni hay playa, pero bueno. Sí, pero así sentí, así sentí. Yo bajé y dije, la brisa. La sal. La arena. La arena. Las olas, las escucho. Subí a su terraza y yo, ¿y el mar? Y no estaba el mar. Obviamente no. El clima en Puebla es diferente. Dice que más frío, que aquí tenía calor. Hijos, vayan a Puebla y si son de Puebla, me entienden. Bueno. Bye. ¡Chau! Bye. El próximo año, si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿qué vamos a pasar? ¿Quién sabe? No nos ha dado licencia. Bye. Pues ahora, a continuación, ya que estamos aquí, que ya vieron la pared, que está muy cool. Gracias, Dani. Amiga, eres increíble y haces arte. Bueno. Estoy muy emocionada de que tenga un pedazo de Dani Hoyos, del arte de Dani Hoyos aquí en mi pisito. Me encantó. Es muy mi estilo. Sí, justamente. Pero bueno. Hoy llegó la Navidad. Literal, este vlog va a tener un poco todo. Va. Ya me pusieron mi columpio, nueva regadera. Ya me pusieron mi columpio, nueva regadera, ya hay Navidad, vino Dani Hoyos. Este vlog va a estar bueno. Y ya lo empecé a medio editar y van 18 minutos de vlog. Más todo lo que grabé hoy, entonces, bastantito. Pero bueno. Al final de cuentas, sí va a haber Navidad aquí en el pisito. Estamos, literal, ¿qué día es hoy? 18, 17. 18. Hoy es 18. Navidad es en 5 días, literal. Él me trajo el árbol y ya yo nada más compré las estas. Adrián me regaló. Bueno, ahorita les voy a hacer el unboxing. Y justo fuimos a comprar esferas y todo eso. No hay nada ya. O sea, en Walmart hay una pequeña sección así mini. Y Adrián, no, hay que buscar más dentro. Y yo, ¿es todo de verdad? Y preguntamos y dijeron, sí, ya es todo. Pero hay ventajas y desventajas. La ventaja, digo, la desventaja es que casi ya no había nada. O sea, había muy poquitas cosas. Fuimos a varias tiendas y solamente había literal nada. Y la ventaja es que todo estaba en liquidación. Entonces, sí nos salió un poco más barato de lo normal. Compramos dos nuevos cojines. Este lo compré especialmente para el columpio, para el de allá arriba. Por eso lo compré. Pero es color nude. Y Adri me regaló este porque yo lo quería. Y la neta, estaba un poco caro. Entonces, yo dije, yo no me lo voy a comprar. Y Adrián me dijo, yo te lo compro. Y yo, como sugar baby, así me sentí. Voy a estar aquí en la sala porque es de Santa Claus. Y bueno, lo siguiente que llegó fue lo que compramos. Compramos esta set de luces. Compramos dos por si no alcanzan. No sabemos cuántos ocupa en un árbol de Navidad. Entonces, son de luz cálida. O eso esperamos. Y de ahí compramos esferas. Yo quería que mi árbol fuera color nude. Entonces, no había nude. Porque ya no hay esferas. Ya no hay nada. Entonces, café. Está bonito. Dos paquetes dorados para que contraste un poco el árbol. De ahí compramos este listón que va a ser como para el moño del árbol de hasta arriba. Esperemos que no salga. Porque si no sale, ya valimos. De ahí compramos un montón de como tipo esferas. Pero son como más tipo diferentes. Como más adorno. Para que no solo hubiera esferas circulares, ¿saben? Como que de todo un poco. Este no teníamos los ganchitos. Y de verdad, qué tonta. Porque mi papá tiene un buen de esos ganchitos. Y me los hubiera traído. Pero pues ya. Está hasta allá. Compré esto porque necesitábamos esas cositas para colgar las esferas. Ya no había esas cosas. Entonces, tuvimos que comprar hilo. Y no encontramos hilo por ningún lado. Entonces, tuvimos que comprar este Neceser. Que tiene un montón de colores de hilo. Y solo vamos a utilizar el blanco. Pero bueno, de algo servirá tener un Neceser en casa. Y de ahí. ¿Se hizo una varilla? Vean. Creo que, espero que sí se vea. Y de ahí compramos esta extensión. Por lo que se ocupe. Y pues ya vamos a comenzar a poner el árbol. ¡Gracias! 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 Aquí está mi amigo Pedro, bueno, el amigo de Adrián Pedro Este, que es mi vecino también Sí es vecino Prácticamente Y bueno, pues así quedó Todo el columpio Y le vine a enseñar a Adrián porque no lo había visto Y ahorita les voy a enseñar cómo quedó el árbol Oigan, pues ya les voy a enseñar cómo quedó Yo me cambié ahorita porque vamos a ir a cenar Pero, o sea, es algo sencillito ¿Ok? Tampoco se imaginen acá el árbol De Kylie Jenner porque no va a haber Pero, pero vean Sí Oye, ¿sabes qué? Me está causando un poco de conflicto Que aquí se ve, esta está muy abajo Como que está en zig zag Así, creo que ahí está mejor Ya, sí Vean cómo se ve Aquí está el cojincito que me regaló Adri Y me encanta, eso ha sido Todo por el vlog, la neta este vlog Va a estar larguísimo por todo lo que Les dije, pero bueno Feliz Navidad Bueno, todavía vamos a seguir viéndonos aquí en los vlogs Así que nos vemos en el próximo vlog Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!